Una pregunta que nos va a poder quedar, y aprovechándolo usted, ¿apoyaría usted una reelección del presidente Luis Abinadero? Yo he hablado tanto de eso y estoy esperando que lo diga, para tirarme la calle del medio de una vez. Ya que más quiere. ¿Tiene competencia Luis Abinadero en estos momentos? ¿Los numeritos cómo están? 98. Esos tipos que aparecen así, medio esporádicos. Yo le llamo en lenguaje curavero, son vientos que no toman plátano. Y para varonera también, que hay plátano allá en Espeñón. No, no es problema de eso. Hemos aprendido, hemos aprendido la lección del PRD viejo, de las discusiones exteriores. Las discusiones exteriores, número uno. Número dos, este señor que tú estás viendo aquí, es de los nueve jefes del partido. Porque se premió a los funcionarios más eficientes, y según a la juventud de la mujer. La única que les hemos disfrutado, la comida, es un sectario. Pero, ciertamente son los que van a ganar para vivir. Y eso es un gran paso, para la mujer y para la juventud. Premiando a los que han funcionado, a los que han trabajado bien. Un paso trascendental, rompe un poco con la tradición del populismo. Pero ese no es el problema, el problema es que hay que evitarlo. No, yo te he contado en ese caballo. Y además estoy comprometido con la historia, de no replicar experiencias del pasado. Y siempre los presidentes se pelean con los jugos, con el pasado. ¿Hay que tirar el PRM? Un 28%. ¿Qué quiere matar? La gente siempre quiere matar, pero no es problema. Presidente, la persona prendida ya. Dime, de Francisco. Presidente, según Leónel, la fuerza del pueblo está empatada con el PRM. Sí, él tiene 19 y Luis tiene 47. ¿Están empatados? Bueno, cuando yo soy candidato, decían ellos que yo iba a sacar 25 y ellos 51. Fue lo contrario. Porque son habladores por la naturaleza. Decían ellos que yo iba a sacar 25 y ellos 51. Y fue lo contrario. Porque son habladores por la naturaleza. Vamos, vamos. Viva el sitio que Leónel tiene 9. ¿Y al que viene el qué? 9. Aquí en el Cibado tiene 9. ¿Y al día de hoy no tienen un solo candidato a senador definido? Oye, 9% tiene en el Cibado. El señor de Santiago aquí en el norte tiene... ...seca 17. Entonces, ya el resultado final del 2024. No, no, eso hay que esperar. Tampoco pueden ser tan habladores, tan aguajeros. Pero de que vamos a echar pleitos bien, como debe ser. Y no vamos a admitir y vamos a patrocinar contiendas de conflicto. No, 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 ninguna circunstancia. El país está cansado de eso. Gracias, presidente. Vamos. Excelente.